Mírame Piegamelo en la cara Que tú estás junto a él No te sientes amada Atrévete a decirme que no me amas Conscientes maripositas Me lo dice tu mirada Es que seguro ese tipo No sabe que es una dama Maldita poesía Ya te tienen estresada Todo el barrio me comenta Que te ha visto solitaria En tu casa solo hay gritos Nunca más te encuentro en nada Pero hay un bicho De donde hay fuego y cenizas que dan Atrévete a quedarte esta noche Porque piense no importa Despacha tus temores Respeto mi amor Dame tu amor sin reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piense no importa Despacha tus temores Es un reto mi amor Dame tu amor y reproches Ay no, 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 no ¿Cómo puedes decir? Estás cerrando mi vida Y no te entiendes nada por mí Atrévete a decirme que eres fiel Esta noche te lo juro Yo te tengo en mujer Se te noten la mirada que no eres fiel Se te noten la mirada que no eres fiel Me cansa la rutina Ese tipo de sinfiel Oh, 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 oh Mujer Oh, oh, mujer Atrévete a quedarte esta noche Lo que piense no importa Despacha tus temores Es un reto corazón Entonces tu amor me reflote Come on ¡Lumens! El prodigio de la bachata Y tú lo sabes Let's go Atrévete a quedarte esta noche Lo que piense no importa Despacha tus temores Es un reto mi amor Dame tu amor sin reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piense no importa Despacha tus temores Es un reto mi amor Dame tu amor sin reproches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina